Un hombre, el recado de adorar Y amar, este mundo de mi corazón Las veces de mi vida, y amar La partidia de un amor ¿Por qué quieres que yo voy? No te puedo hallar ¿Para qué quiero tus sueños y tus labios? No me quieren de apagar Y tú, ¿quién sabe lo que me da? ¿Quién sabe lo que me da? ¿De qué cosa está por mí? ¿Quién sabe lo que me da? 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 Me quiero a tus besos y a tu nación, no me quiero nunca ver más. Y tú, piénsame por dónde andar, piénsame que aventuras tendrán lejos a estar. Love me, love me, love me.